... Desde que empezó la crisis del COVID ha habido un aumento de personas en situación de vulnerabilidad que han demandado este recurso de alimentos y entonces también al haber más movimiento y más cantidad de gente que necesita pues también estamos apareciendo más voluntarios para ayudar en el reparto de estos alimentos en la gestión del economato vi en los medios y sobre todo en internet el llamamiento de Caritas de que hacía falta voluntarios por la situación del COVID que estaba empezando en aquel momento y hacía falta más voluntarios entonces a través de los medios fui a la web general de Caritas de Madrid y puse mis datos, mi disponibilidad y ellos contactaron conmigo y a partir de ahí ellos ya me llevaron aquí y aquí ya, yo todas estas semanas colaborando con ellos Me involucré en el economato de Caritas hace dos meses cuando Rodrigo y yo decidimos prestar ayuda de alguna forma y nos ofrecimos a Caritas para lo que necesitaran y nos escribieron para el economato y aquí lo que yo hago es colocar un poco los productos y cuando están las personas comprando, los clientes ellos vienen con su cesta, me la dejan aquí yo voy dejando aquí los productos y le voy ayudando a la que está en la caja diciéndole cuántos productos lleva y si necesita cualquier ayuda al cliente pues se la ofrecemos ¿Por qué me involucré? No sé, necesitaba hacer algo Sabía que estábamos en una situación muy crítica y necesitaba yo hacer algo social y se dio el caso de que está muy cerquita a Cruz Roja y ya de ahí estamos ahí y lo que hacemos, lo que yo hago lo que más me ha tocado hacer es repartir alimentos a los diferentes pueblos de las sierras Muchas gracias Yo quería ayudar a las personas de la manera que fuera y a medida que fui empezando me fui dando cuenta de que todas las personas que he ido conociendo en la Cruz Roja que no solo la gente que participamos sino la gente a la que estamos atendiendo es que al final eran ellos los que nos estaban ayudando a nosotros entonces a mí me vino muy bien como persona joven que soy y me considero que esto va a ser un apoyo para mí y para mi futuro